Debate de totalidad por solicitud de debate político de la proposición de ley reguladora del transporte público de las personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la comunidad autónoma de la región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. La presentación de la proposición correrá cargo del señor Luengo Gallego. Gracias, señor presidente. Antes de saludar a sus señorías y, en especial, a mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular, a los que quiero agradecer haberme encargado de esta agradable tarea, como es la de presentar la primera ley del taxi de la región de Murcia, quiero saludar a los representantes del sector del taxi que han venido a acompañarnos esta tarde a la Asamblea Regional, en la que, sin duda, es una jornada histórica, no solo para ellos, sino para todos los murcianos. También quiero saludar al concejal de transporte que nos acompaña del Ayuntamiento de los Alcázares. Hoy, como les decía, el Grupo Parlamentario Popular les trae su ley, la ley del sector del taxi, una ley consensuada y que viene a tratar de dar seguridad jurídica a los profesionales del taxi y a los usuarios, así como a tratar de tener un sector más eficiente y profesional. Cuestión que, sin duda, se trasladará a un mejor servicio para el usuario. Tampoco me cabe duda de que, a lo largo del trámite parlamentario, mejoraremos esta ley, porque aquí, en la Cámara Legislativa, donde están representados todos los ciudadanos, vamos a seguir haciendo una obra legislativa dirigida a mejorar nuestra sociedad, tratando de llegar al consenso que tanto nos están demandando los ciudadanos. Para seguir hablando de esta ley, me gustaría hablar también de lo que significa el taxi en nuestra sociedad, porque estarán conmigo, en que la imagen de cualquier ciudad que se precie siempre lleva asociada la imagen de un taxi. Seguro que ya se les ha venido a la mente la imagen del característico taxi blanco, o el clásico taxi negro inglés, o el famoso taxi amarillo americano. Todos ellos forman parte de la imagen de nuestras ciudades. Desde que a principios del siglo pasado el taxímetro se incorporase a los turismos, comenzaba la historia del taxi que conocemos hoy en nuestras ciudades. Aunque mucho antes, en la antigua Roma, ya se habían calculado los costes de estos trayectos con un mecanismo que iba dejando caer durante el trayecto de las carreras unas bolitas en función de la distancia que se había recorrido. Al final de la carrera, el cliente pagaba, en relación al número de bolitas que habían caído. Sin duda, un servicio de taxi es mucho más que un simple trayecto y habría que diferenciar los posibles clientes que acceden a este servicio de transporte, porque, como trata el espíritu de esta ley, nadie mejor que los propios ayuntamientos saben qué servicios necesitan y a qué público irán dirigidos. Esta ley, me gustaría recalcar que es una ley propiamente municipalista. Cada municipio tiene unas características que lo hacen único, para la prestación de un servicio que puede ser tan dispar como el de llevar periódicamente enfermos al hospital o el que tenga aeropuerto o campo de golf con alto índice de extranjeros que requieran este servicio, o con diversas zonas de marcha, o por turistas, etcétera, etcétera. Todas estas singularidades crean la idiosincrasia de cada municipio que ninguna tabla fija podría argumentar. Un servicio de taxi para un forastero suele ser el primer contacto con la ciudad y en ese trayecto seguramente será informado de los temas más variopintos. Actualidad política, restaurantes de moda, zonas comerciales, zonas de marcha, monumentos, museos, hospitales, campos de fútbol, oferta cultural, etcétera. Esta es, sin duda, una ocasión para ofrecer un buen servicio y así comenzar dando una buena imagen de la ciudad. Hay quien piensa que la primera impresión es la que cuenta. Y por esto no sería descabellado que los ayuntamientos quieran tener profesionales del taxi que sepan idiomas o, por ejemplo, sepan un mínimo de historia de la ciudad. Eso lo va a permitir esta ley. El sector del taxi es clave en las ciudades actuales y trata día a día de mejorar su servicio y sus tarifas para poder competir con nuevas infraestructuras de comunicación que van irrumpiendo en las ciudades. Por este motivo y entendiendo que es un sector clave en la composición de nuestras ciudades por el servicio al público que prestan, se ha trabajado intensamente en esta normativa. La proposición de ley que el Grupo Parlamentario Popular hoy presenta ante esta Cámara consta de seis títulos que dan forma a una ley de los taxistas, para los taxistas y para los usuarios. Una de las pretensiones de esta ley es la de adecuar las condiciones de la prestación de este servicio a las actuales demandas sociales y económicas y, al mismo tiempo, ofrecer a sus profesionales el marco jurídico que les permita realizar sus servicios en las mejores condiciones de modernidad y de seguridad. Es importante destacar, para que no haya dudas, que los servicios de transporte no están incluidos en el ámbito de aplicación de la directiva europea relativa a los servicios en el mercado interior, así como también su exclusión en el ámbito de aplicación de la ley 17 barra 2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Y esto es importante tenerlo muy en cuenta. Son seis títulos los que dan forma a esta ley. Por un lado, el título 1 delimita el objeto y ámbito de la norma y las competencias de la comunidad autónoma y de las corporaciones locales. Hay que destacar el papel fundamental que los municipios van a tener en la aplicación de esta ley. Es una ley que deja a los municipios que decidan con unas exigencias legales comunes establecidas para este servicio que se da al público. El título 2º, este apartado, viene a aportar las facultades a la Administración para que adecúe el número de licencias a las necesidades reales de cada ciudad. Además, hay que destacar que el titular de la licencia será persona física y no podrá tener más de una licencia. Estos requerimientos están en la línea del principio de plena y exclusiva dedicación a la actividad, que viene recogido, además de en esta norma, en el vigente reglamento nacional de los servicios urbanos e interurbanos de transportes en automóviles ligeros. Todo esto redundará en más profesionalidad, capacitación y dedicación del titular de la licencia, lo que se trasladará al servicio de taxi como un beneficio para el usuario. Además, se evitarán situaciones de especulación económica a costa de un servicio destinado al público. En la ley se clarifica el sistema de adjudicación de licencias, que será siempre, mediante concurso público, con criterios claros y objetivos, así como la de su transmisión. También era esta una demanda de la gran mayoría del sector profesional del taxi, muy bien representado aquí esta tarde. Quiero también destacar que entre estos criterios de adjudicación se encontrará la antigüedad como conductor o conductora del taxi y la valoración que el vehículo de turismo que se pretenda ascribir a la licencia del taxi sea adaptado para el transporte de personas con movilidad reducida. El título tercero trata sobre las condiciones para el ejercicio de la actividad del taxi, insistiendo en que la prestación del servicio debe ser personal. Hay que destacar el papel que tendrán los ayuntamientos, siendo estos los más capacitados para saber dimensionar este servicio al público. Serán estos los que permitan la contratación de personal conductor, de forma que cada licencia, y esto hay que destacarlo, pueda tener un máximo de dos conductores. Dos conductores que serán el titular de la licencia y otro. Cabe destacar también en este título tercero la introducción de la figura del vehículo de sustitución, la regulación del número de plazas y la incorporación de innovaciones tecnológicas. También la necesidad de que los ayuntamientos aseguren el número necesario de taxis adaptados. Los ayuntamientos ordenarán la prestación del servicio en cuanto a horarios, descansos, vacaciones, entre otros, de forma que se establezca la oportuna planificación y coordinación del servicio. El título cuarto desarrolla un elenco básico de derechos y deberes de los usuarios del taxi. En cuanto al régimen de tarifas, de que trata el título quinto, estas vendrán determinadas por los ayuntamientos, en los casos de las licencias urbanas y por la comunidad autónoma de la región de Murcia, en las interurbanas, estando estas sujetas a la legislación vigente en materia de precios. Deberán estar siempre visibles para el conocimiento del usuario, así como para que los servicios de inspección puedan comprobar su adecuado cumplimiento. El título sexto y último desarrolla un régimen sancionador para que los ayuntamientos puedan actuar contra las conductas infractoras que se produzcan en su ámbito. Además, se introduce una medida accesoria a las sanciones económicas, como es la inmovilización del vehículo, una medida dirigida a terminar con el intrusismo en el sector. Estamos convencidos de que esta es una buena ley, que se ha realizado con un amplio consenso. Esto ha estado y estará y es marca de la casa del Partido Popular. Señorías de la oposición, para nosotros no es suficiente tener 33 de los 45 diputados en nuestro grupo parlamentario y poder aprobar esta ley sin ustedes. Estamos dispuestos a mejorar este texto con mayor consenso en este trámite parlamentario, llegando a acuerdos porque del consenso y del diálogo ha nacido esta ley y debemos seguir por este camino. Sin duda, sus propuestas en el debate de enmiendas que tendremos próximamente serán analizadas desde la perspectiva del enriquecimiento de la ley. Pueden contar con nosotros para que esta ley no sea una ley del Grupo Parlamentario Popular, sino que sea una ley de todos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señoría. Turno general. Tiene la palabra don Joaquín López, en nombre del Grupo Socialista. SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. También bienvenidos a los representantes del sector del taxi, algunos de los que vemos aquí, con los que hemos podido hablar. Bien, comenzaré diciendo algo que les transmití a ellos directamente. Una proposición de ley que trae el Grupo Parlamentario Popular por el trámite de urgencia para regular el transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi. Esto es urgente. La ley de vivienda no es urgente. Y desarrollar el reglamento para pagarle a la gente que necesita la renta básica de inserción no es urgente. Entiéndanme, esto no es una prioridad para la ciudadanía de la región de Murcia. Pero ustedes lo traen aquí como Grupo Parlamentario Popular porque el Gobierno les ha hecho esta ley. ¿Ustedes la traen? En fin. La prioridad de los ciudadanos de la región de Murcia es tener un transporte público decente, que no lo tienen. Y un Gobierno que lo regule, que no lo tiene. Que tenga una planificación y una coordinación del transporte público en taxi, en autobús, en tranvía, el que quieran ustedes, el ferroviario, que sea accesible en todos los sentidos y que, en definitiva, cumpla ese servicio público de transporte en general. Dicho esto, y así se lo transmití a los representantes con los que me he entrevistado, eso no significa que no entienda la necesidad de una regulación o que no entienda y valoremos desde el Grupo Parlamentario Socialista que ese es un sector de profesionales que merecen nuestra atención, como lo merecen todos los sectores profesionales de la región de Murcia. Pero esta no es la prioridad de la región de Murcia y me refiero al Grupo Parlamentario Popular, no a los profesionales. Además, una ley que ahora uno profundiza en la dinámica, en la normativa que existe a nivel autonómico, a nivel nacional hay un reglamento que todavía está vigente del año 79, señorías, se dejó en vigor. Y leyes autonómicas en muchas comunidades autónomas, en donde tienen la grandísima suerte de tener algunos gobiernos, incluso son de su signo político, en donde han regulado los transportes públicos, una ley de transporte público general, en donde se establece una planificación, en donde se determinan las claves por las cuales organizamos el transporte público. Y, además, en el seno de esas leyes se establecen especificidades respecto al transporte urbano e interurbano, también en el caso del Servicio Público de Turismo de Taxi, con definiciones mucho más claras de las que establece esta ley, con algunos órganos, como un Consejo del Taxi Regional, en el que se pueden producir debates sobre cómo coordinar mejor las distintas zonas en donde se presta este servicio. Todos estos son cuestiones que están lejos de…, con la dificultad que tenemos para nosotros poder aportarlas, pero que, efectivamente, creemos que esto sería una ley que tenía que haber traído aquí el Gobierno, con proyecto de ley, con unos informes adecuados, que nos permitieran saber cuáles son, primero, las demandas de los ciudadanos y, en segundo lugar, cuáles son las demandas de los profesionales, con cuántos profesionales contamos. En definitiva, un diagnóstico serio de cómo es este servicio y qué necesitan, primero, los ciudadanos, los profesionales y, en definitiva, para prestar un mejor servicio con la legislación, que, efectivamente, es lo que nos trae aquí. Esto es lo que echamos de menos en el planteamiento inicial, en el que se nos ha pedido consenso, se nos ha pedido que estemos, también, en esta ley, pero la presenta el Grupo Parlamentario Popular. Nosotros ya tenemos, como se suele decir, el muerto en la mesa. Esto se hace con un poquito más de diálogo, con un poquito más de tiempo, pero no. Esto es urgente, esto es urgente y lo demás no es urgente. A nosotros nos parece que esto es un mal uso del régimen parlamentario. Lo que pasa es que la lealtad que a nosotros nos vale con nuestro trabajo, el consenso del que estamos hablando, que ya ha durado tres horas. Esta mañana nos ha durado tres horas el consenso. Nosotros vamos a mantener el consenso por encima de todo y vamos a trabajar porque esta ley, en lo que modestamente podamos, sea mejor en distintas cuestiones. En primer lugar, porque creemos que, efectivamente, debe haber una mayor planificación, debe haber una intervención. Estamos haciendo una ley regional. Decía el señor Luengo que estamos haciendo una ley municipalista. Bien, tradicionalmente han sido los municipios los que han tenido la competencia para tomar decisiones sobre estas cuestiones. No vamos a decir que no sea así, que los ayuntamientos son los principales conocedores de las necesidades de este transporte público. Pero estamos haciendo una ley regional. ¿Qué tiene que hacer la región de Murcia y su Gobierno? ¿Qué tiene que hacer para que, si hacemos una ley regional, también intervengamos, en cierta medida, en la supervisión y coordinación de la prestación del servicio público? Echamos en falta, sin duda, una mayor implicación de la comunidad autónoma y del Gobierno en este sentido. Además, creemos que las determinaciones que se han establecido en la ley respecto de la concesión de licencias es positivo que se introduzca, entendemos, nosotros, la figura del concurso público para la adjudicación de las mismas. Estamos, en ese sentido, utilizando la legislación comparada de las distintas comunidades autónomas, pero también entendemos que falta concreción acerca de los criterios. El señor Luengo hablaba de los criterios que se definen de forma muy genérica, como por ejemplo en la antigüedad, pero creemos que esto debía haber sido más detallado, porque si hablamos de concurso público estamos hablando de transparencia, ¿de acuerdo? Estamos hablando, por tanto, de que se establezcan esas necesidades con carácter previo y que la Administración pública intervenga, pero esos criterios no pueden quedar al albur de lo que cada ayuntamiento decida si estamos haciendo una ley regional. Es decir, marquemos los esquemas, los parámetros, por los cuales los ayuntamientos luego tomen estas decisiones. Yo creo que esa es la función que tiene una ley regional, sino ¿para qué la hacemos?, si ya los ayuntamientos están funcionando autónomamente, ya están concediendo licencias históricamente, ¿no? Y, además, entramos en una parte de la ley que, sin duda, ha sido una cuestión que se nos ha trasladado tanto por las distintas asociaciones con las que nos hemos entrevistado. Esta no es su ley, esta debería ser la ley de todos, pero de todos. No dejemos a nadie fuera. Primero, no la ley para el taxi y para los taxistas, no. Vamos a decir primero que es la ley para los ciudadanos, la ley que necesitan los ciudadanos que pueden demandar el servicio público de taxi. Y, con esa premisa, hagamos el mejor servicio, la mejor regulación para que los profesionales presten su servicio. Yo creo que el orden es al revés. Y, en ese sentido, en ese sentido, se nos traslada la preocupación –y yo, nosotros, como grupo parlamentario, lo hemos hecho ver en las distintas enmiendas que hemos presentado– de aquellos que ven limitadas la posibilidad de seguir prestando su servicio al ser personas asalariadas del taxi, en definitiva, personas contratadas por la persona que tiene la propiedad de la licencia y que hoy por hoy está prestando el servicio. Según nosotros hemos comprobado en la ley, esa es una cuestión que queda a determinar por parte del ayuntamiento. Bien, creemos que esa no es la mejor forma de regular esta cuestión. Creemos que ha sido una tradición que en el taxi se funcione por parte del propietario de la licencia y también con personas asalariadas, que podemos entender que se limiten –y así lo hemos hecho ver, ya llegará el momento de debatir sobre esto–, pero nos parece un tema esencial, hagamos una regulación justa y no discriminatoria. Respetemos a los que tienen antigüedad, pero respetémosles. Demos la posibilidad de que se establezca esa fórmula que está hoy por hoy dando de comer a muchos ciudadanos. No lo dejemos fuera, no lo hagamos de forma automática, no lo hagamos de forma automática. A nosotros nos parece que la ley lo hace de forma automática. Y, además, si se conceden nuevas licencias, también podamos establecer una corrección para que esas personas que están prestando el servicio de forma continuada, que tienen acreditado además un tiempo de prestación profesional y de experiencia, tengan un acceso, si cabe con la justicia que el concurso establezca, de una preferencia en el acceso a esas licencias. Nos parece que son mecanismos simplemente de justicia para los profesionales del taxi y, sobre todo, porque nuestra aspiración como grupo parlamentario, efectivamente, que sea una ley de todos. Va a ser nuestro trabajo. Pero, como todos nos han dirigido sus problemas, sus iniciativas y sus sugerencias, nosotros queremos ser también altavoz de esos todos, que son los representantes mayoritarios y minoritarios, fundamentalmente para que el servicio sea el mejor para los ciudadanos de la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor López. Señor Pujante. Gracias, señor López. Bien, quiero comenzar saludando a los representantes de un sector del taxi, del sector mayoritario del taxi, con el que yo también tuve la oportunidad de reunirme y escuchar sus inquietudes, sus problemas y las propuestas que tenían y que, de alguna forma, se concretan en la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular. De partida, coincido con la reflexión que ha hecho el señor López Pagán. Es una proposición de ley de parte de un grupo parlamentario y nosotros hubiésemos deseado una iniciativa o bien del Gobierno, bien del Gobierno en la que se hubiese contado con el concurso de todos los actores que intervienen en el sector del taxi, de todos, con el concurso también y la participación del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico de la región de Murcia. O en su defecto de una proposición de ley que hubiese sido propuesta por el sector del taxi, pero no al Grupo Parlamentario Popular, que será el mayoritario y el fundamental, pero también al resto de grupos parlamentarios, porque todos, efectivamente, conformamos la voluntad popular. Y si lo que se pretende es el consenso, pues, lógicamente, desde el punto de vista formal, lo procedente es hablar con todos desde el principio. De hecho, cuando ha habido otros sectores que han tenido problemas y han planteado sus problemas a cada uno de los grupos parlamentarios, al final, si ha habido acuerdo entre los grupos parlamentarios, se ha concretado en una iniciativa conjunta. Por tanto, la primera reflexión en torno a la forma. La segunda es que esto, aunque formalmente sea una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, en verdad, donde se ha elaborado, ha sido en el Gobierno, ha sido por parte del Ejecutivo, ha sido una dirección general de una consejería la que ha procedido a la elaboración de esto, que luego ha dado traslado al Grupo Parlamentario Popular, que la ha presentado como proposición de ley. Ni siquiera ha recurrido al procedimiento que ahora sí tiene habilitado del decreto ley, que bien podía haberlo presentado como decreto ley y había dado cuenta de que quien ha hecho esto no es el Grupo Parlamentario Popular, sino el Gobierno del Partido Popular. Ni siquiera en ese respecto se ha guardado convenientemente la forma. Nosotros, como Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde, podía haber presentado en esta Cámara una enmienda a la totalidad de devolución del texto, que es lo que normalmente hacemos cuando no estamos de acuerdo desde el principio con el contenido y con la forma del texto. Y no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho precisamente porque hemos hablado con el sector, porque el sector ha hablado con nosotros y nos ha pedido que tengamos en cuenta la dificultad con la que ha salido adelante esta proposición de ley que ahora mismo se trae a esta Cámara, de las dificultades que ha tenido. Porque, efectivamente, viene por el trámite de urgencia. Ahora, al final de la legislatura, a finales del año 2014, cuando el Partido Popular está gobernando desde el año 1995, cuando esta Cámara la está gobernando en la última legislatura con dos tercios, cuando lo podía haber planteado al principio o a la mitad de la legislatura, lo trae por el trámite de urgencia. ¿Por qué no lo trajo al principio de la legislatura o el segundo año de la legislatura? ¿Por qué lo trae ahora a trompicones de prisa y corriendo por el trámite de urgencia al final? Es decir, no estaría muy preocupado en regular el sector cuando se trae de forma tardía. En cualquier caso, nosotros tenemos voluntad y queremos, señor Luengo, aprobar la ley. Pero para eso tiene que haber voluntad política, tiene que haber predisposición y, sobre todo, tiene que haber voluntad para que sea una ley de todos, una ley de todo el sector. del taxi, no solo de una parte del sector. Nosotros hemos hablado con vosotros. También con la otra parte hemos hablado y queremos que sea una ley en la que, naturalmente, todas las cuestiones que no tengan que ver con el taxi, todas las irregularidades que nos pusieron de manifiesto, sean totalmente corregidas y eliminadas. Y compartimos la necesidad de la regulación del taxi y compartimos la protección del sector del taxi. Pero compartimos también la necesidad de que haya una ley que sea equilibrada, que sea equitativa y que, en definitiva, sea una ley que sirva para todo el sector del taxi y, en consecuencia, también a la parte asalariada del mismo. También creemos que la ley, en este caso concreto, tendría que tener un mayor compromiso. Bueno, un mayor no, quito lo de mayor. Tendría que tener un compromiso, aunque sea pequeño, un compromiso por parte de la Administración regional, compromiso económico. Es decir, la Administración regional se tiene que mojar y tiene que, de alguna forma, ayudar al sector del taxi. Lo que nos vale es una ley meramente reguladora y que no tenga un compromiso, aunque sea pequeño, para ayudar al sector del taxi, porque hay cuestiones pendientes las que tienen que ver con el eurotaxi, para garantizar que las personas con movilidad reducida puedan tener acceso, sin ningún tipo de dificultades, a ese tipo de vehículos. Vehículos que son muy costosos y así nos lo han hecho saber. Nomás es que, por sentido común, sabe uno que son enormemente costosos y, por tanto, hace falta. Necesita ayuda el sector del taxi para que ese tipo de vehículos puedan operar. Y para eso la Administración regional se tiene que mojar. No vale. Ahí regulamos y nosotros nos lavamos las manos y no queremos saber nada. Y también tiene que haber ayudas o algún mecanismo de colaboración de mojarse también la Administración pública para esa necesaria transición de vehículos, para garantizar que los vehículos actuales se vayan transformando progresivamente en vehículos en los que la eficiencia energética sea un elemento fundamental, es decir, los vehículos ecológicos. Y yo creo que esa es una cuestión también central. Como también se podría haber ido más allá, yo creo que es importante, en el ámbito de esta ley es bastante complicado, pero quizá en otro contexto de regulación se podría y se debería de plantear, pues la restricción o las restricciones que se están planteando ya en grandes ciudades europeas de circulación de vehículos a motor por el centro de la ciudad, a excepción, lógicamente, de lo que es el transporte público y de lo que son los taxis, que naturalmente taxis con eficiencia energética podrían circular. Eso sería positivo para el conjunto de la ciudadanía, porque habría menos contaminación, menos ruido, mayor amabilidad en la vida de las personas que viven en la ciudad. Y, naturalmente, para el sector del taxi también sería algo positivo, porque facilitaría aún más su trabajo. Por tanto, ese tipo de medidas, como la restricción del tráfico en el centro de la ciudad, o por lo menos tener en cuenta, como algunos países incluso se tienen en cuenta, determinadas horas puntas en las que hay altos repuntas de contaminación, permitir que solo puedan circular los taxis. Es decir, se pueden hacer muchas más cosas a favor del sector del taxi para que este sea un elemento, un instrumento, una herramienta de transporte potente en la región de Murcia y que la gente lo utilice más en detrimento del vehículo privado, que tiene enormes inconvenientes, como ya todos sabemos y hemos puesto en más de una ocasión de manifiesto. Por tanto, predisposición. Si realmente hay predisposición y se garantiza que es una ley para todo el sector del taxi, nuestra voluntad va a ser, a pesar de que es una proposición de parte, votar a favor. Si no, no podremos votar a favor, aunque comprendamos y tengamos en cuenta la necesidad de la regulación del sector. La pelota está en el tejado del Grupo Parlamentario Popular, que es, en definitiva, el que en los próximos días, con el debate de las enmiendas parciales del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Verdes, pues tendrá que tomar una decisión si, efectivamente, esa voluntad se puede concretar. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Pujante. Señor López, tiene un turno de fijación de posición. Gracias, presidente. Bien, señorías, reiterar la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista en trabajar en pos de conseguir que la ley sea de todos y lanzar una propuesta en la que creo que podríamos avanzar. Es cierto que se ha escuchado a sector, se ha escuchado a los profesionales, pero, como es una ley del Grupo Parlamentario Popular, seguramente no se ha escuchado a otras personas. Si queremos que sea una ley de todos, si queremos que sea una ley de todos y estamos convencidos de eso, proponemos que constituyamos una ponencia, que podemos hacer en un día o dos días, no hace falta mucho más. Escuchemos al sector del taxi, asociaciones de mayoritarios, minoritarios, como queramos hacerlo. Ten ustedes tranquilos, ten ustedes tranquilos. Ustedes tranquilos, tranquilos, que el consenso le dure a usted tres horas. También que escuchemos a la Federación Española de Municipios y Provincias, que escuchemos a la Dirección General de Transportes, que nos diga cuáles son los datos. Ustedes los conocen, nosotros no. Si ustedes quieren que sea una ley de todos, pues bien. Si no, pues ustedes sabrán. Yo estoy haciendo una propuesta. Escuchemos a los consumidores y usuarios que nos digan qué es lo que opinan. Bien, a ustedes esto les da la risa. Bien, mucho respeto el que yo veo en ustedes. La idea del Grupo Parlamentario Socialista es colaborar, les ofrecemos esta solución. Si les parece a ustedes, estamos dispuestos a trabajar y, si no, pues seguiremos trabajando a pesar de su posición en que esta ley sea la mejor posible. Muchas gracias. Gracias, señor López. Señor Luengo. Ah, perdón, perdón. Señor Pujante, tiene un turno de fijación de posiciones. Este, con permiso, señor presidente, es un turno extraño. Extraño porque, como no he podido escuchar lo que pudiera tener que decir el Grupo Parlamentario Popular, pues me obliga a repetir. Por eso digo que es un turno un tanto atípico, ¿no? Tendríamos que replantear y reflexionar, aunque tuviese la última palabra el Grupo Parlamentario Popular, que eso me parece lógico, pero hablar yo ahora nuevamente, sin haber escuchado lo que tiene que decir el Grupo Parlamentario Popular, parece un tanto… Puedo opinar sobre lo que ha dicho el señor López Pagan, que me parece, sin duda alguna, oportuno. Yo creo que, en fin, yo no tengo, me parece bien, una ponencia en la cual, de forma…, en fin, quiero decir, una ponencia, aunque sea tan solo con la comparecencia en dos días, se podría perfectamente sustanciar. El tercer día se debaten las enmiendas. Finalmente, incluso se puede plantear la incorporación de alguna enmienda más que pueda servir para mejorar al propio…, que podamos consensuar alguna enmienda más adicional entre los tres grupos, que pueda mejorar todavía aún más la regulación del sector del taxi, la pueda mejorar en beneficio de todos, precisamente como consecuencia de oír a las partes, ¿no? De oír a todas partes y, por tanto, a mí me parece una idea, sin duda alguna, oportuna. Solo puedo opinar sobre lo que ha dicho el señor López Pagan, porque a usted no lo he escuchado. Ahora le oiré sentenciar, pero nada más. Muchas gracias. SEÑOR L 경우에는 de la quelly. Porque a ustedes no estoy aprendiendo de una resistencia, no he podido acercập el interven doctor. SEÑOR LÓ encara, muyXTCRE. SEÑOR PRESIDENTE DE LA BIOSbl��ida instrumentalmente Bueno, muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver cómo artículo esta gran cantidad de Cosas que ha ido diciendo la oposición en la gran mayoría de su exposición, cosas totalmente inconesas y muchas veces enfrentadas unas contra otras en el propio argumento. Vamos a ver. No se va a hacer ninguna ponencia. La ley se va a aprobar y se va a aprobar con, efectivamente, con consenso. Porque nosotros estamos dispuestos y porque lo hemos repetido en diversas ocasiones durante toda mi intervención. Entonces, yo lo que no creo que sea, ni justo para la gente que ha estado aquí y la gente que ha estado peleando porque tengamos por fin esta ley, sea que un parlamentario se atreva a decirle que esto no es una prioridad para la región de Murcia y que esto viene tarde o que no es la forma de que venga. Pues, mire usted, sí hay consenso. Sí hay consenso. Y ustedes parece mentira que se agarren otra vez a esa irresponsabilidad demagógica de agarrarse un tanto por ciento, por pequeño que sea, para crear conflicto y aprovechar políticamente algo que se pudiera rascar. Pues, mire usted, eso no va a ser así en esta ley. Esta ley parte con un consenso amplísimo. Amplísimo. Y, además, le digo una cosa. ¿Pero qué ponencia vamos a hacer ahora? ¿Pero qué ponencia vamos a hacer ahora? Si ustedes han hecho en el trabajo de enmiendas un trabajo tan pequeño, tan pequeño que han demostrado aquí hoy. Mire, no sé si usted tiene aquí casi veinte enmiendas, casi veinte enmiendas con la misma justificación, todas. Si es que ustedes no se han trabajado ni la ley. Si es que ustedes no han hecho absolutamente nada con esta ley. ¿Qué emoción vamos a hacer para trabajar? Que, mire usted, de aquí al lunes hay muchas horas. Además, como los señores taxistas saben perfectamente, entre el día y la noche no hay barrera. Con lo cual, fíjese usted la cantidad de horas que le podemos echar a este tema de aquí al lunes. Yo le animo a trabajar en esa dirección, en la dirección del consenso. Vamos a hacer una buena ley. Nosotros también hemos escuchado a todos los taxistas, a todos, a todos, a todos. A ese sector al que usted ha hablado antes, también yo tengo ahí su borrador. He estado hablando con ellos y le he dicho que, efectivamente, íbamos a tratar de, pues, no solo de escucharlos, sino de estudiar con atención cada una de sus propuestas. Ese fue el compromiso del Partido Popular, que se reunió con ellos antes que con ustedes. Este es el Partido Popular. Yo creo que no es justo. No es justo que estemos aquí diciendo…, porque, además, estamos para eso. Si el mecanismo a usted no le gusta…, a mí sí me gusta. Me gusta debatir sobre este tema y me gusta traer la primera ley del taxi de la región de Murcia. Todo un honor. Todo un honor. Ustedes deberían de estar satisfechos y trabajar un poquito más en esta ley, porque, al final, no es que no va a ser nuestra ley. Y lo he dicho en repetidas ocasiones durante mi intervención. Va a ser su ley también. Y va a ser su ley también. Y va a ser una ley para todos los usuarios que parte del sector, porque el sector ha trabajado en sus propuestas, efectivamente. Y, al final, se va a traducir en tener un mejor servicio para los ciudadanos de la región de Murcia y para todos los que nos quieran visitar. Así que, el Grupo Parlamentario Popular sigue adelante. Vamos a seguir trabajando por los taxistas y por cualquiera que quiera tener un marco jurídico que le dé más seguridad. Muchas gracias. Gracias, señor Rubengo. La tramitación continuará en comisión y hoy levantamos la sesión. Gracias. 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 Gracias.